bienvenidos nuevamente a esta su plataforma cristiana gracias por estar aquí con nosotros te invito a que si no te has suscrito te invito a que te suscribas a nuestro canal le des like que compartas cada contenido de mirolo aquí en darle like a nuestro canal tenemos contenido muy bueno hay mucho contenido extremadamente mucho contenido que yo sé que será de gran bendición para su vida y estamos más que contentos y más que agradecidos porque hoy es un nuevo día lo que Dios ha hecho con nosotros ha sido bien ha sido más que bueno así que tenemos varias cositas para el día de hoy mire quiero decirle a todos ustedes que hay una gran familia que es nuestra familia de LED Platinum Products mirenlo aquí LED Platinum Products si no ha puesto su vehículo al día con las luces LED le invito a que consigan nuestros amigos de LED Platinum Products en todas las redes sociales como LED Platinum Products esta gente se encarga de buscarte las luces de adentro de afuera la reversa la de al frente todas las luces todas las luces de tu vehículo que tengan que ver en formato LED consíguelas aquí en LED Platinum Products una compañía netamente puertorriqueña entonces mire analizando yo la situación que está aconteciendo en el mundo en el país mire hay unas cosas que yo visualizaba lo que está aconteciendo muchos jóvenes llegando a los pies de Cristo entre tanto la juventud que llega a los pies de Cristo debe ser algo emocionante debe ser algo que nos llene porque son cosas que hace mucho no se veían y como hace mucho que este tipo de eventualidades no se veían uno tiene que ponerse contento y alegre pero una de las cosas que yo he visto que le servimos a Dios simplemente porque es un benefactor para nuestras vidas o sea nos trae beneficios nos ayuda pero no es algo que debemos servirle no es algo que tenemos ya un deber para con Dios porque un deber para con Dios mire cuantos jóvenes hoy en día que creo que lo traje en un podcast hay muchos jóvenes hoy en día que se esfuerzan fervientemente para que todo esto que está aconteciendo hemos visto cultos hemos visto generación de gloria y todo ese tipo de cosas que la gente quiere llamar hoy día para llegar a tener quizás otro fanbase cristiano y más de los jóvenes pues este fanbase que tratamos de llenarlo con cosas nuevas y miles de cosas para atrapar la mayor cantidad de jóvenes yo creo que no está haciendo el efecto no está haciendo el efecto que queremos al final del camino ¿qué efecto yo busco que me favorezca al final del camino? sencillo yo quiero que mi círculo, mi iglesia, mi generación que es del 90 hasta el 2000 este tipo de generación yo quiero que tenga firmeza, yo quiero que tenga constancia yo quiero que esta generación tenga ese baluarte que alguna vez yo tuve hace mucho y que todavía sigue presente que es la constancia en Dios aunque hay cosas que el hombre no entiende hay cosas que son difíciles de comprender hay pruebas que mucha gente no tiene la capacidad de entender porque hay cosas que honestamente usted y yo no tenemos la capacidad de entender la prueba del hermano que el hermano puede visualizarse en la prueba de nosotros y decir wow, este hermano ha pasado por tanto y yo no he pasado por nada pues sí hay una gran probabilidad de que estas cosas sucedan para el beneficio de la comunidad de fe claro que sí pero hay otro problema que es el que yo me quiero enfocar que es el echar raíces y el echar raíces no tiene que ver con que el predicador, el pastor, el evangelista que esté en ese momento grite mucho que llame a la atención de la gente para que la gente pueda acercarse más a Dios que la gente comience a brincar que comience a temblar que quiera levantar las manos para aceptar a Cristo ese no debe ser el fin porque todos tenemos el trabajo de llevar las buenas nuevas de salvación todos en este planeta tierra si le servimos al Señor tenemos la facultad tenemos el compromiso de poder llevar a la gente a los pies de Cristo a través del evangelio el evangelio significa las buenas nuevas y yo estoy claro de que debemos llevar a la gente a Cristo y mucha gente lo está logrando pero esas personas que están logrando llevar jóvenes a los pies de Cristo están haciendo que llegar a los pies de Cristo sea el único motivo o que lleven a estos jóvenes a seguir los pies del maestro están haciendo que estos jóvenes sigan los pies de Cristo no que lleguen a sus pies sino que sigan los pies de Cristo la importancia de entender la importancia de querer la importancia de abrazar aquel que yo dije un día yo quiero aceptarte en mi corazón yo quiero que tú hagas en mi vida que tú cambies a mi familia pero ante todas las cosas uno tiene que comprender que no simplemente es que yo quiero que tú entres en mi vida sino que esa decisión también es yo quiero seguirte y viendo todo lo que está ocurriendo en este mundo no creo y digo porque hay gente que le sirve a Dios gustándole personas de su propio género hay gente que estando en la iglesia pues siguen teniendo siguen estando básicamente en el mundo todo esto está aconteciendo y digo yo predicamos un Dios que llegue a las personas o que las personas quieran seguir a ese Dios y es importante esto y si usted es pastor y si usted conoce pastores evangelistas y si usted es un pastor evangelista misionero maestro todo lo que usted quiera quiera ser o que le distaminaron ser copastor líder todo, todo, todo analice este video Lucas capítulo 21 a la altura del versículo 34 vamos a puncharlo por aquí dice como sigue déjame tumbar esto aquí dice aquí mirad mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se encarguen no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día hablando de la venida del hijo del hombre o sea de Jesucristo porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra de la faz de toda la tierra velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre wow por qué quise traer esto porque la palabra como leímos aquí en Lucas capítulo 21 versículo 34 nos habla sobre desde el 25 pero quise tocar este específico la venida del hijo del hombre y de estas cosas dice alejaos de toda glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque un lazo porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra velad pues en todo tiempo orando que seáis dignos de escapar de todas estas cosas espere que vendrán estas cosas que vendrán espere porque Lucas ¿verdad? este escribe Jesús hablando a sus discípulos porque hay que escapar de estas cosas que vendrán ¿cómo podremos escapar de esto? mire sencillo entre todas las cosas los afanes de la vida embriagueces glotonerías si lo llamamos al término espiritual lo podemos coger liderar pero todo en esta vida para nosotros poder alcanzar a Cristo todo en esta vida tenemos que verlo de modo espiritual hay cosas que son físicas hay cosas hay cosas que son seculares que si podemos tener conocimiento pleno porque no somos ignorantes pero podemos tener conocimiento pleno de que las cosas que fusionen en este en este mundo se pueden utilizar de alguna manera obvia y con sentido literario pero actualmente Satanás se está metiendo dentro de las iglesias de las casas de las mentes de la gente no hay algo escúcheme bien no hay algo que el enemigo no se invente nuevo que usted pueda atraparlo por eso la palabra dice aquí se me perdió el 36 ese versículo específico velar pues en todo tiempo orando y que se hay y que se hay tenido por digno para escapar de todas estas cosas que vendrán cómo escaparemos de todo esto cuando decidimos seguir a Jesús cuando decidimos no acercarnos a Dios por un beneficio sino que cuando Cristo nuestro Padre Jesús decida caminar y continuar nosotros querer ser seguidores de él seguir sus pisadas y estar en pie delante del Hijo del Hombre termina así y de estar en pie delante del Hijo del Hombre porque no todos no todos serán capaces de soportar no todos serán capaces de estar en pie frente al Hijo del Hombre porque lo hemos tocado aquí innumerables veces se encuentra en el libro de Mateo y lo quiero buscar dice mire voy a buscar rapidito aquí se encuentra en Mateo mire se me fue discúlpeme quiero leerlo textualmente dice aquí Mateo 7 22 vamos a quiero leerlo juntamente con ustedes dice aquí podemos ponerlo entiendo que si podemos ponerlo aquí muchos dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces hablando Jesús entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad porque mucha gente piensa que no vamos a estar frente cara a cara ¿verdad? frente al tribunal de Cristo gente que piensa que eso no va a pasar y sabe que cuando reunimos Lucas 31 versículo 36 que dice que hay que estar velando orando para poder estar en pie frente al hijo del hombre significa que en aquel día cuando estemos frente de Cristo y probablemente mucha gente que creyó que creyó que haciendo las cosas bien que creyó que yendo a la iglesia estaban bien gente que creyó que profetizando eran aprobados ante Dios gente que creyó escúcheme bien gente que creyó que haciendo milagros y que Dios paraba a la gente decía de ruedas alargaba manos los paraba de soltaban las muletas mucha gente sigue creyendo que están aprobados delante de Dios y en ese día cuando podamos estar frente del hijo del hombre dice la Biblia que en este momento velaos que podamos estar en pie frente al hijo del hombre porque en ese día por más cosas que podamos haber hecho en toda nuestra vida supuesta cristiana toda nuestra vida y poder decir no señor yo en tu nombre heché fuera demonios y yo hice todo lo que tú dijiste yo estaba ahí como tú me vas a decir que no como que tú no me conoces si yo era el predicador yo era el profeta yo era el evangelista yo era el misionero yo hice todo lo que tú me mandaste a hacer en ese día nunca 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 Cristo nos va a conocer pastores evangelistas misioneros maestros y profetas cualquier rango que te haya dado la iglesia cualquier credencial que te haya dado la iglesia escúcheme bien aprendamos a enseñarle a la gente que quiere seguir a Dios por nosotros que quiera seguir a Dios que quiera aceptar a Dios que quiera levantar sus manos en un culto por nosotros porque llegamos a predicar porque llegamos a misionar porque llegamos a darle de comer procuremos que esa gente que quiera aceptar a Cristo en su corazón le siga procuremos que esa gente que levantó la mano aquel día para aceptar a Cristo también les enseñemos a que no es hoy es que hay que seguirlo hasta el día en que Cristo venga suscríbete a mi canal dale like comparte los contenidos me alegra volver otra vez a YouTube para traerle palabra pero no dejemos de enseñarle a la gente que cuando lo aceptamos es como nuestro salvador pero es como nuestro señor y si él no es nuestro señor tenemos que obedecerlo y tenemos que seguirlo recuerda siempre que su mano nos sostiene esto es League Worship The Show El Unido 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 Gracias.